Europa es que nuestros chavales, los jóvenes de hoy en día, puedan estudiar en Milán, en París o en Cracovia. Es mucho más, es multiculturalidad, multilingüismo y pluralidad y desde luego solidaridad. Reclamo muchísimo que Europa haga más cosas sobre determinados temas. Últimamente nos hemos vuelto con la economía muy locos, pero Europa es mucho más que economía, que también lo es, evidentemente. Yo creo que el futuro es movernos hacia adelante, no quedarnos donde estamos ni ir hacia atrás e intentar construir una unión política.